¿A qué te refieres con High Roll? High Roll es cuando tienes mucha suerte No es normal que en dos tiendas a nivel 7 te salgan una Epic al 2 Eso se considera un High Roll High Roll es, por ejemplo, imagínate que yo necesito ahora mismo Kha'Zix al 2 ¿Vale? Y solo tengo uno Y le doy a la D, roleo una vez, actualizo la tienda una vez Y me dan dos Kha'Zix en la misma tienda Eso es un High Roll, porque no es normal Es demasiada buena suerte De la misma manera, Low Roll es lo mismo, pero con mala suerte Y bueno, pues a esta persona le vamos a reventar ¡Gracias!